¡Vamos a gozar mi gente! Con Marco Toro En el pueblo de San Millán Hay un tambor encendido La gente lo llaman baila Otros lo llaman campana Cuando ese tambor repica Eso es rumba hasta mañana Busca el fumaco, mi hermano Que nos vamos pa' la playa Yo te voy a hacer bailar Con mi campana de San Millán Oye, mulato Vente pa' acá A gozar conmigo A la orilla del mar Venga toda mi gente El fogón va a comenzar El tambor repica Los rumberos que yo vengo a descargar Vamos a descargar con mi campana de San Millán Con esta campana que traigo yo Todo el mundo lo ha gozado en lo bien Vamos a descargar con mi campana de San Millán Ven rumbero de aquí Ven rumbero de allá Esta rumba es para ti Sabor de trombón Sabor de trombón Respirar con mi campana de San Millán ¡Gracias! 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 ¡Gracias!